Como un tesón encendido, ardiendo dentro mi pecho, tu zambla viene conmigo y no la puedo arrancar. Te llevo por los caminos, como un abrojo prendido, prendido en mi caminar. Te llevo por los caminos, como un abrojo prendido, prendido en mi guitarra real. Por esas ramas del viento, veo anunciando tu pelo, y en los alambres del tiempo, girones de soledad. Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos, y que ya no volverás. Se deshilacha el recuerdo, sabiendo que estás muy lejos, de aquella nuestra verdad. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo te quiero cantar. Bueno, la noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo no te puedo olvidar. Como un sutil alfarero, te fui talando en mis sueños, a golpe de greda y fuego, a fuerza de tanto amar. Y en el telar de un coplero, te dibujé verso a verso, para no perderte más. Y en el telar de un coplero, te dibujé verso a verso, para besarte al cantar. Aquella luna perdida, como un capullo del cielo, se me hace que es tu pañuelo, que en una zamba se va, y en el temblar del lucero, como siguiendo tu vuelo, como siguiendo tu vuelo, mis pensamientos se van. Y en el telar de un lucero, como siguiendo tu vuelo, mi amor, mi amor te sale a buscar, más tremecidos de cielo. La noche pide guitarra, la zamba busca el olvido, y yo no te quiero olvidar.